¡Auxilio, me robaron! ¡Me robaron! ¡Vuelgas tú primero! ¡Vuelgas tú primero! ¡Quítate peludo a mi hermano! ¡Yo! ¿Hable pues claro? ¡Un mal! ¿De qué qué? ¿De qué habíamos quedado? ¿La atracaron? ¡Ah, he mareado! Yo lo dije que la iban a atracar Por la esquina de Don Miguel A plena luz del día El otro día nos hicieron corretear Por ir mostrando ese celular Yo se lo dije que la iban a atracar Por la esquina de Don Miguel El otro día nos hicieron corretear Por ir mostrando ese celular Tírese al piso Tírese al piso Pase el celular el bolso Abre todo el gatillo Diles pues katana Dígete a tu drama Y vállame pasando lo que tienen es acá Pájase la plata y quédese callada Y déjese visaje que me va a cerrar la plaza Abre ese gucha Usted no ha visto nada Yo soy Jefferson el duro Usted lo sabe Vos sos el hijo de Mary Yo se lo dije que la iban a atracar Por la esquina de Don Miguel El otro día nos hicieron corretear Por ir mostrando ese celular Yo se lo dije que la iban a atracar Por la esquina de Don Miguel El otro día nos hicieron corretear Por ir mostrando ese celular Ya lo empeñé Y ya era un bla berry Me va a tocar sacar los ded Me deja despelada Porque en la boleta yo ya la boté Ya lo empeñé Me va a tocar sacar los ded Porque en la boleta yo ya la boté DJ Otavio D-D-DJ O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Y por las buenas marinas quiero arreglar Mi cucha me va a cascar mi cucha me va a pegar, no me vaya a hacer lichar, no me vayan a encanar que eso no fue en serio, que usted es como mi hermana, mi hermana mayor tenía mera locura, una traba muy dura, el tombo me iba a cascar y yo le dije al parcero, abrámonos ya, ey Dile a Marina, que pena, que latra, que pirula, traba era tremenda que no, que no, no irá para ella, que no, que no, no irá para ella Oye Marina lo que te voy a decir, no, no, por esa traba tan veraca no te reconocí, no, que no vos, que no Fresca que todo se lo devolveré, ojalá, saca el celular y el bolsito de Cargill Fresca que todo se lo devolveré, ay le devuelvo todo pa' que deje el estrés y Dile a Marina, que pena, que latra, que pirula, traba era tremenda Quizó, quizó, no irá para ella, quizó, quizó, no irá para ella Un saludo para la familia del negocio y faltar mi atención mi amor Cargill, como el coronel, y nosotros somos los cantores de Chipuco Oye Héctor y Vítol, productos de productositos, en el centro estudiando sistemas ển ¡Ay Jeffe, se no ha hizo nada! Yo soy Jefferson, el duro, usted lo sabe Bueno eso es, el hijo de Mary ¡Gracias!